Desde la ciudad del Chicharro, el rancho vaquero, el coliseo Rubén Rodríguez, primer partido de la final brava 20-23 entre los gigantes de Carolina y los vaqueros de Bayamón, en busca de ese primer triunfo, busca de esa victoria número 13, importantísima, para escalar hasta lo más alto del baloncesto superior nacional. Y mira quién está ahí, mira quién está ahí, LeBron James, no, va a ir a ver un juego de otra liga, no, va a ir a ver un juego de otra liga, del BCN, la liga madura de todo el caribe. ¿Se es el más grande, Guillermo? No, ahora mismo sí. Y si esta serie quería drama, qué mejor que empezarla con un poquito de drama, trayendo a quien se considera el mejor jugador ahora mismo del mundo. Y ese debate, el mejor jugador de todos los tiempos, ¿verdad? Eso se lo dejaba ya a los fanáticos que lo decidan, pero wow, tener a LeBron James aquí en este primer partido es sumamente, ¿verdad? Impresionante para, como dijiste, la liga más dura del Caribe. Desde la ciudad del Chicharrón, el rancho vaquero, el coliseo Rubén Rodríguez, primer partido de la final brava 20-23 entre los gigantes de Carolina y los vaqueros de Bayamón. En busca de ese primer triunfo, busca de esa victoria número 13, importantísima para escalar hasta lo más alto del baloncesto superior nacional. Y mira quién está ahí, mira quién está ahí, LeBron James. No, va a ir a ver un juego de otra liga. No, va a ir a ver un juego de otra liga. Del BCN, la liga madura de todo el caribe. No, ahora mismo, ahora mismo sí. Y si esta serie quería drama, que es mejor que empezarla con un poquito de drama trayendo al, se considera el mejor jugador ahora mismo del mundo. Y ese debate, el mejor jugador de todos los tiempos, ¿verdad? Eso se lo dejaba ya a los fanáticos que lo decidan, pero wow, tener a LeBron James aquí en este primer partido es sumamente, ¿verdad? Impresionante para, como dijiste, la liga más dura del Caribe.